¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestras actividades de matemáticas. Vamos a iniciar nuestra quinta y sexta semana del periodo número 3 y tendremos nuestras frases de inglés. Para la semana número 5 va a ser Teacher, time for the break. ¿Qué significa? Profe, tiempo o hora del descanso. ¿Listo? Entonces, recuerda pronunciarla Teacher, time for the break. ¿Qué significa? Profe, hora del descanso. Entonces, esto la puedes decir a la Teacher cuando ya sea hora para ir al descanso. ¿Listo? Entonces, esa va a ser de la semana número 5. Y para la semana número 6 vamos a tener la que hace referencia a I have a question. ¿Qué significa? Tengo una pregunta. También la puedes utilizar para hacerle o preguntarle a la Teacher. Y mientras tú practicas estas dos frases, ojo, debes colocarla siempre en práctica porque así, pues, aprenderemos un poco más sobre el inglés. ¿Listo? Entonces, colócala mucho, mucho en práctica. Para iniciar, vas a observar estas fracciones que tenemos aquí. Aquí tenemos cinco décimo, acá tenemos veinte cienavos y acá tenemos cincuenta milavos. Entonces, vas a observar estas tres fracciones y nos vas a comentar en qué crees que se relacionan ellas. ¿Listo? Entonces, eso lo vas a compartir con la Teacher Katia. Y mientras tú compartes, observas y miras cuáles son las semejanzas, yo te voy a explicar acerca de las fracciones, expresiones decimales, también el orden que ellas requieren y la suma y resta de esas operaciones o de esos decimales. Entonces, iniciemos. Vamos a iniciar hablando acerca de las fracciones decimales. Recuerden que semanas pasadas, cuando estábamos en nuestro segundo periodo, hablábamos acerca de las fracciones. Las fracciones son como ese número el cual tiene un numerador y tiene un denominador. En este caso, cuando hablamos de fracciones, pero estas fracciones hacen referencia a decimales, quiere decir que vamos a tener un número en el cual va a tener un numerador, pero el denominador tiene una característica que debe ser potencia de diez. Es decir, que el número que está en la parte de abajo en una fracción debe ser diez, cien, mil, diez mil. Entonces, esas son las potencias de diez. Un ejemplo de una fracción decimal es esta que vamos a encontrar. Por ejemplo, noventa sobre cien. Esa es una fracción decimal. ¿Por qué es una fracción decimal? Porque en la parte de abajo, o sea, en el denominador, expresa o se expresa, tiene algo característico que es una potencia de diez. En este caso, el cien es una potencia de diez. Por lo tanto, esta es una fracción decimal. Ahora, estas fracciones decimales las podemos expresar o las podemos decir como expresiones decimales. ¿Cómo así que expresiones decimales? Cuando tú realizas noventa entre cien, es decir, noventa entre cien, que es lo que nos indica esto que está aquí, al momento de realizar o de hacer esta operación, recuerda que el noventa no lo puedes dividir entre cien. ¿Por qué? Porque si escoges noventa, en la tabla del cien no vas a encontrar un número que ha multiplicado te dé noventa. Además, esta parte que tú escoges acá debe ser mayor que el divisor. Y no lo es. Cuando eso sucede, lo que hacemos es agregar un cero. Y acá también le agregamos un cero y le colocamos una coma. ¿Qué quiere decir esto? Que le agregaste un cero para así poder realizar la división. En este caso ya es súper fácil porque podemos encontrar, ahora si buscamos en la tabla del cien, un número multiplicado que nos dé novecientos, que en este caso es el nueve. Nueve por cien nos da novecientos, colocamos el novecientos, hacemos la resta y mira que nos da cero coma nueve. Ese resultado que nos dio, este que está aquí, es lo que se llama una expresión decimal, que es igual a tener esto que está aquí, cero coma nueve. Entonces, esta es una expresión decimal y esta es una fracción decimal. De fracción decimal puedes pasar a expresión decimal y de expresión decimal puedes pasar a fracción decimal. ¿Cómo lo podemos hacer? O un truquito más facilito que podemos encontrar es, si por ejemplo tú tienes, vamos a coger por acá, vamos a colocar aquí, ochenta sobre diez. Mira que es una fracción decimal porque tiene en la parte del denominador una potencia de diez. Para no hacer este proceso, o sea, la división, lo que puedes hacer es lo siguiente. Colocas el número o colocas el ochenta, tienes el ochenta. Dependiendo los ceros que tenga el diez, como tiene el diez, como tiene un solo cero, y tú tienes el número ochenta, la coma aquí se encuentra en la última parte. Pero este número que está aquí, el diez, te dice que corras la coma una sola porque tienes un solo cero. Es decir, que si la coma estaba aquí, tú la corres hacia aquí y aquí te va a quedar la coma. Por lo tanto, entonces te va a quedar ocho coma cero. Y ya esto lo convertiste a expresión decimal. Repito, vamos a hacer otro ejercicio para entender. Este truquito lo puedes realizar si no quieres hacer la división, pero si quieres hacer la división, entonces lo puedes hacer. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer, por ejemplo, ciento veintitrés sobre cien. Allí. Vamos a hacer con el truquito. Colocas el número completo. Entonces vamos a colocar el número completo. Ciento veintitrés. Ahí tenemos el número ciento veintitrés. Como ese número está ahí, ¿dónde está la coma? Siempre está atrás. Entonces, te vas al denominador, te dice, ¿cuántos ceros tienes? Tienes dos ceros. Es decir, que vas a correr la coma dos unidades. En este caso, la coma está atrás. Mira, lo que haces es mover la coma uno, dos. Aquí te va a quedar la coma. Entonces, el número decimal te va a quedar uno, o la expresión decimal, uno coma veintitrés. Y ya, mira que simplemente rodaste la coma y no tuviste que hacer la división. Y así, pues, es un poquito más fácil. Ahora, esos números como el cero coma nueve, ocho coma cero, uno coma veintitrés, son números decimales o también se les llaman expresiones decimales. Pero, al momento de nosotros tenerlos, ellos reciben unos nombres. Para recibir ese nombre, existe la tabla de posiciones en este sistema de decimales. No es el mismo, este sistema no es el mismo el que nosotros utilizábamos de la unidad decena, centena, unidad de mil, decena. No, tiene otra estructura o tiene otra característica. Y es la que vamos a encontrar aquí. Acá, en esta parte de aquí, de aquí a aquí, vamos a tener la parte entera. Se llama parte entera, parte entera. Esta se llama. Y de este lado, de aquí a acá, vamos a colocar de aquí, acá, vamos a tener la parte decimal. Parte entera, parte decimal. Aquí lo vamos a ver. Pero, ¿cómo sabemos cuál es la parte entera y cuál es la parte decimal de un número decimal? En este caso, si tenemos este número aquí, la parte que se encuentra antes de la coma se llama parte entera. Y la parte que se encuentra después de la coma se llama parte decimal. Entonces, si nosotros tenemos el número 0,9, no se llama 0,9. No lo podemos decir así, entonces. Para llamarlo, primero lo ubicamos en la tabla de posiciones. Es decir, el 0 en la parte entera, coloco el 0 aquí. Viene la coma, colocamos la coma y luego sigue el 9. El 9 va aquí. Entonces, ¿cómo llamamos a este número? ¿Cómo lo nombramos? ¿Cuál es su nombre? En este caso, sería como quedó el 9 en las décimas y acá en la parte de la unidad no hay nada. O sea, 0, pero recuerden que el 0, ¿cómo vamos a nombrar el 0? En este caso se nombra 9 décimas. Es decir, que aquí queda 9 décimas. Esto es como vamos a nombrar a este número que está aquí, 9 décimas. En el caso tal, como este que está aquí, miren, 20,30. No se llama 20,30. Lo organizamos en la tabla. En este caso, miren, la parte entera es 20, entonces colocamos 20, ¿cierto? Porque aquí hay la unidad y la decena. Colocamos la coma y la parte decimal, el 3 y el 0. El 3 y el 0. Ahora, ¿cómo nombramos o cómo llamamos a ese número? Ese número lo podemos llamar o se llama 20 unidades y 30 centésimas. Miren dónde termina el número, en la centésima. No se escoge aquí, sino hasta dónde termina. Como terminó aquí, el que está arriba se llama centésima. Por eso, entonces, se lee 20 unidades y 30 centésimas. Y así lo podemos colocar. Entonces, 20 unidades y 30 centésimas. Y esa es la forma en la que podemos nombrarlo. Ahora, si tenemos, vamos a colocar por acá otro ejemplo, otro número. Vamos a colocar este que tenemos aquí. Lo ubicamos. Parte entera, como es, solamente tiene uno, es la unidad, entonces lo colocamos aquí, parte entera, el 2, parte decimal, el 35, es decir, el 3 y el 5. Ah, recuerden la coma. Allí está. ¿Cómo lo nombramos o cómo se llama? En esta forma, pues es súper fácil. Dos unidades, 35 centésimas. 35 centésimas. Entonces, dos unidades, unidades, 35, 35 centésimas. Así lo podemos llamar en el caso en que fuera, por ejemplo, 10 coma, y terminaría en, por acá, 4, 5, 6, en el que terminaría, si fuera este 10 coma, 456. ¿Cómo lo nombramos? Sería 10 unidades, 456 milésimas. Donde termina el número, entonces lo llamamos, 10 unidades, 456 milésimas. Si no terminara en 6, sino que terminara en el último, en este caso, en este, 10 milésimas, vamos a colocar, por ejemplo, aquí, 4, o ese sería el otro ejemplo. Si fuera este caso, entonces sería, 10 unidades, 4564, 10 milésimas. Porque terminamos donde dice, o donde termina la posición en la que termina el número. Y así es como podemos nombrar nuestros números o expresiones decimales. Algo muy importante en las fracciones o expresiones decimales es la forma de graficarlo o la forma de representarlo. Por ejemplo, en el caso que tuviéramos 90 sobre 100, pues lo graficamos de acuerdo, se acuerdan las clases pasadas que hablábamos sobre fracciones, donde hacíamos las representaciones. Entonces, aquí simplemente lo que tienes que hacer es colocar una unidad, es decir, un cuadro con 100 cuadritos, y de ese cuadro de 100 cuadritos debías de escoger 90. Es como, por ejemplo, este que tenemos aquí, que tiene 100, y entonces empezamos a coger 90, 90 de él. Pero recuerden que debe de ser, la gráfica debe ser exacta, debe tener la misma, o sea, debe medir lo mismo. Cada cuadrito debe medir lo mismo. En este caso no mide lo mismo, pero cuando ustedes lo vayan a realizar allá, siempre tienen que tener en cuenta que en las fracciones, al hacer la gráfica, debe ser en partes iguales. En este caso, dividen o hacen 100 cuadritos, o 100 circulitos, o los que ustedes, los retos que ustedes quieran hacer, y de esos 100, escogen 90 para hacer la representación de 90 sobre 100 aún. Ahora, para saber si un número es mayor que otro, pues esto hace referencia a lo que es la, el orden de los números decimales. En este caso, si por ejemplo nosotros tenemos el número 4,5, y tenemos por acá 5,3, aquí tenemos la recta numérica. La recta, la recta también nos va a permitir saber o conocer cuál de ellos es mayor. En este caso, vamos a colocarlos aquí en la recta. La recta empieza, ya saben, vamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acá tenemos el 0, no faltó, listo. Entonces, vamos a empezar a colocar estos números decimales en la recta numérica. ¿Cómo los colocamos? Primero, la parte entera, que es el 4, lo buscamos, aquí se encuentra el 4. Luego, corremos las partes decimales, que en este caso sería 5. Es decir, 4 y empezamos, 4 es el más grandecito y empezamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que aquí, en esta parte está 4,5. Ese es, aquí está representado ese número decimal. Ahora, nos vamos a ir con 5,6. Hacemos el mismo proceso. Bueno, buscamos la parte decimal, que en este caso es 5, 1, 2, 3, 4, 5, aquí está 5, y luego corremos 3. 1, 2, 3. Es decir, que aquí está 5,3. Luego, ¿cómo vamos a saber quién es mayor? Va a ser mayor el que se encuentra más a la derecha. En este caso, ¿cuál de los dos se encuentra más a la derecha? Este. Por lo tanto, 5,3 va a ser mayor que 4,5. Ahora, si nosotros, por ejemplo, acá tenemos el número, vamos a tener 42,3 y por acá tenemos el número 42,0. En este caso, vamos a mirar cuál de los dos va primero y cuál va después, o cuál es mayor o cuál es menor. En este caso, lo que vamos a hacer es comparar. Es decir, debemos de empezar por la parte entera. En este caso, parte entera es 42, parte entera es 42. Es decir, que son la misma. Ahora, seguimos con la parte decimal. Como en la parte decimal, si tiene varios números, hay que ir dígito por dígito. Pero en este caso, como solamente tiene uno, miren, solamente tiene uno, entonces, ¿quién es mayor? ¿El 3 o el 0? En este caso, el 3 es mayor. Por lo tanto, este va a ser menor y este va a ser mayor. Allí vamos a encontrar. Otro ejemplo que podemos encontrar es, vamos por acá, hacer este, 22,520. Y vamos a tener 32,3. Allí. Miren que este número que está acá, tiene, en la parte decimal, tiene tres números. Pero acá solamente tiene un número. Cuando eso sucede, lo que hacemos es, completamos con cero, la misma cantidad. Acá tiene tres, acá tiene tres. Luego, otra vez volvemos, empezamos. ¿Cuál? 32, 32. Es el mismo, la parte entera. Seguimos con la parte decimal, pero la parte decimal es dígito por dígito. Es decir, 5, 3. ¿Quién es mayor, el 5 o el 3? El 5. Por lo tanto, este número va a ser mayor. Ahora, si se nos presenta esta situación en la que vamos a tener 24,5 y por acá vamos a tener 10,3. Aquí es muy fácil saber cuál es el menor y cuál es el mayor. ¿Por qué? Debemos de empezar por las partes enteras. Miren que esta parte entera es 24 y esta parte entera es 10. ¿Quién es mayor, el 24 o el 10? Ah, ahí, sabemos facilito, ¿cierto? El 24. Por lo tanto, el 24 va a ser mayor. Y ahí, miren que ya podemos saber quién es mayor, cuál es el orden, quién va antes y quién va después. Debemos de empezar siempre por las partes enteras. Y otro que nos puede ocurrir es 10, toma y ahí. Miren que ese número es parecido, es casi igualito. Debemos empezar parte entera, parte entera, la misma. Luego seguimos con la parte decimal. Cifra por cifra, 3, 3, igual, 2, 2, igual, 3, 6. Ah, aquí se diferencia. Entonces, ¿cuál de los dos es mayor, el 3 o el 6? Ah, el 6. Entonces, este va a ser mayor. Y así es como podemos hacer o podemos mirar el orden de los números decimales. Por acá, vamos a hablar acerca de la suma y la resta con números decimales. Aquí tenemos tres números. Vamos a mirar cómo es el proceso, cómo hacemos para sumar esos números. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el momento que vayamos a hacer la suma, siempre las comas deben de tener un orden, deben de ir en una línea. Es decir, vamos a empezar a hacer la suma. Sumar. Para hacer la suma de estos tres números, tenemos que organizar. Cogemos el primero y lo colocamos, coma, 78. Ya colocamos el primer número para sumar. Ahora escogemos el segundo. La característica, algo que debes de tener en cuenta. La coma debe ir debajo de la coma. Entonces, la coma, aquí está la coma. ¿Qué número van después de la coma? Cero, treinta y cuatro. Cero, treinta y cuatro. ¿Qué número van antes de la coma? Trescientos veinticinco. Trescientos veinticinco. Y mira que ya lo organizamos. Ahora, nos vamos con este que también lo vamos a sumar. Colocamos la coma. ¿Qué número va después de la coma? El tres. ¿Y qué números van antes de la coma? El setenta y cinco. Ah, como aquí hay tres, entonces setenta y cinco solamente son dos. Lo colocamos aquí. Y miren que la coma quedó debajo de la coma. No se cambió, no quedó rodadita para ningún lado. Quedó en la misma hilera. Luego pasamos la rayita y empezamos a sumar. Algo muy importante, miren que termina hasta acá. Entonces, aquí le agregamos cero. Aquí cero. Y acá también cero porque, pues, allí no había más número. Empezamos a sumar. Normal, como nosotros sabemos sumar. Cuatro, ¿cierto? Cuatro, ocho más tres nos da once. Colocamos uno y llevamos uno. Seguimos. Siete más uno, ocho. Más tres, once. También colocamos aquí. ¿Qué pasa con la coma? La coma queda en la misma dirección, miren. Es decir que la coma queda ahí. En la misma filita queda la coma. Seguimos. Seis más uno, siete. Siete más cinco nos da doce. Doce más cinco nos da diecisiete. Colocamos el siete y llevamos uno. Seguimos acá. Cinco más uno, seis. Más dos, ocho. Más siete nos da quince. Cinco y llevamos uno. Recuerden que aquí también hay un cero porque no hay nada. Aquí uno más dos, tres. Más tres, seis. Y ese fue el resultado que nos dio. Miren que sumar solamente lo que debes de tener en cuenta es el orden y que las comas queden en una sola línea, que no estén de un lado a otro, sino que estén ordenadas. Y queden en una misma línea. Deben quedar así. Y ese es el resultado de esa suma. Así se realizan todos estos procesos o todos esos números que vayamos a sumar. Ahora vamos a hacer una resta. Vamos a ver cómo es el proceso de la resta. Entonces, restar. Vamos a restar. Recuerden que debemos de coger el número mayor porque ese se debe colocar en la parte de arriba. Entonces, colocamos el número mayor. Ya sabemos cómo hallar cuál es el número mayor. Aquí tenemos trescientos veinticinco coma cero o treinta y cuatro diez milésimas. A ese número le vamos a restar doscientos cincuenta y seis coma setenta y ocho. Vamos a hacer el proceso de la resta. Miren que hice lo mismo que en la suma. Los coloqué en el orden. Es importante que las comas vayan debajo de las comas para poder realizar la resta. Luego hacemos el proceso normal. Cuatro y nos quitan cero. Cuatro, tres y nos quitan ocho. Recuerden que no se puede. Entonces hay que prestar y hay que prestar. Entonces el cinco le presta. Y este queda siendo nueve y le presta y se convierte en trece. Ocho y nos quitan trece. ¿Cuánto nos da? Nos da cinco. Ahora nueve y nos quitan siete. ¿Cuánto nos da? Dos. Colocamos la coma debajo de la coma. Seguimos cuatro y nos quitan seis. Recuerden pues que no se puede. Entonces le presta y queda siendo catorce. Seis y me quitan... Catorce y me quitan seis. ¿Nos va a quedar cuánto? Ocho. Acá como el uno no se puede, este queda siendo dos y le presta. Once y me quitan cinco, nos quedan seis. Dos y me quitan dos, nos queda cero. Y ese es el resultado de la recta. Miren que se hace el mismo proceso. Lo más importante es... O sea, igual es el proceso, pero lo más importante es que las comas vayan debajo de las comas. Y así podemos resolver sumas y restas dependiendo de cada situación. Listo. Ya luego de escuchado cómo se hacen todos esos procesos y de haber visto, Ahora te voy a invitar para que realices tus ejercicios, tus actividades de tu libro de matemática desde la página 85 hasta la página 90. ¿Listo? Entonces espero que lo protiques. Sé que lo realizarás muy bien. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.